Este será el segundo video hablando sobre lo que es la historia de, bueno, todo lo que pasa en una novela de lo que es el asedio de Terra, y en este caso, creo que es momento de hablar sobre lo que es el perdido y el maldito. La segunda novela del asedio de Terra. Este libro comienza con lo que es la flota traidora bombardeando lo que es Terra desde la órbita. El primer disparo va directamente a lo que es el Sanctum Imperialis, pero ni siquiera lo daña. Es más, el proyectil es interceptado por docenas de láser de defensa antes de que alcance los escudos de vacío. Los cañones leales en tierra responden y se produce un intercambio masivo de disparos. Sin embargo, el bombardeo de Horus es en gran medida ineficaz en el propio palacio debido a el Aegis. Este era un conjunto de escudos de vacío de lo que era la era oscura de la tecnología, muy por encima de cualquier otra cosa que tenía el imperio a su disposición. El Aegis tenía varias capas y se reparaba a sí mismo, y en concepto puede sonar muy fuerte, pero estamos hablando de Warhammer, así que esperen un poco más. Horus podría simplemente exterminar el planeta, pero no lo hace debido a la gran importancia de Terra para lo que es gobernar todo el imperio. Rogal Dorr también había colocado en este, en el último lugar de Terra, lo que era una órbita sobre lo que era el propio planeta y sobre lo que era el palacio, proporcionando una especie de escudo, por así decirlo, mientras que también era una plataforma de armas. Dorr, básicamente, también en ese momento estaba reclutando a la fuerza cualquiera que pudiera sostener un rifle láser, enviándolos en trenes alrededor de lo que era el palacio, y por cada 300 soldados había un oficial interno, y cualquiera que tropiece o intente desertar era ejecutado en ese mismo momento. En este momento, en lo que es la novela, también sale lo que es un personaje que se llama Katsuhiro, que está muy por encima de lo que son otras personas, y su entrenamiento consiste en la marcha forzada de varios kilómetros desde el punto de entrada de lo que era el tren, hasta lo que era su puesto, que es considerablemente largo. En el camino se les enseña a marchar en formación, y se les dice que apunten y aprieten el gatillo del rifle láser. Ay, tan siquiera si la Guardia Imperial del Milenio 40.000 tuviera este entrenamiento. Katsuhiro, de hecho, está apostado en lo que son las primeras tres líneas de trinchera alrededor de lo que es el muro exterior del Palacio Imperial, establecido para evitar que las fuerzas del caos puedan alcanzar y cavar por debajo de los muros. También se presentan algunos operativos de lo que es el mismo grupo del cual está Katsuhiro. Por ejemplo, está lo que es Mismandra, que sale en el libro anterior, y es una soldada femenina de lo que es la Legión Alpha. También, por ejemplo, está un veterano canoso llamado Doromec, pero que conste que durante los primeros capítulos de lo que es esta perspectiva, de lo que es una... Es que no puedo decir que es Guardia Imperial, porque no es la Guardia Imperial, aunque es lo que se va a convertir a la larga de lo que es la Guardia Imperial. Es una perspectiva muy desesperanzadora para lo que son los leales, en especial para los humanos. ¿Por qué? Porque los marinos recuerdan, no pueden tener miedo, en teoría. Y, pues bueno... En ese momento, pues Rogaldor está celebrando una reunión con los Altos Señores de Terra en la Gran Cámara del Santorum Imperialis, mientras sigue el bombardeo contra lo que es el Escudo Aegis. Todos están discutiendo en ese mismo momento. Por un lado se cuenta lo que es la perspectiva de Rogaldor, Yaga Taikan, Sanguinius, Consandinvaldor y Malkador. En especial lo que es Dor enfatiza lo que es una estrategia para ganar el mayor tiempo hasta que lleguen los Ultramarines. Y todos los esfuerzos están diseñados para tratar de detener a Horus todo lo que se pueda. Razón por la cual están haciendo cosas como reclutar a la fuerza a cientos de millones de personas. El reclutamiento forzoso y su despliegue fuera de lo que es todo el Palacio Imperial. En lo que es esencialmente una misión suicida, la cual de hecho molesta mucho lo que es por ejemplo Yaga Taikan. También se afirma que si por ejemplo lo que es Horus como tal hubiera querido una rebelión, se habría asaltado lo que es Terra y habría tratado de tomar lo que son una gran cantidad de planetas en lo que pueden ser otros territorios, especialmente en lo que es el Segmentum Pacificus, para tratar de hacer una guerra mucho más larga con lo que son los leales entre comillas y agotar todos los recursos del Imperio. Sin embargo, pues la importancia que tiene Terra en ese momento se debe a que Horus está siendo impulsado por los diosos del caos para matar a lo que es el Emperador personalmente. En teoría, porque bueno, todos ya sabemos cómo acaba todo. A diferencia de los libros anteriores, pues en este momento los leales parecen tener una comprensión completa de lo que es la disformidad y ahora sí ya no la subestiman y pues tienen más cuidado con ella. ¿Por qué? Porque recordemos algo, desde lo que son las primeras novelas de lo que... Estas son las de la serie de Terra, pero desde la herejía de Horus casi nadie sabía lo que era la disformidad. Ahora ya todos tienen una mayor comprensión y un temor, especialmente temor, aunque no te lo remarcan tanto así. Luego de esto, quien toma el reflector es Malkador el Sigilita, el cual ya está muy jodido porque... Bueno, te lo remarcan desde la novela pasada, pero en este está más jodido. Y pues ahora dice todas las verdades y le cuenta a todas las primarcas. Le cuenta sobre lo que era el proyecto de la telaraña a las primarcas, la necesidad de ocultar el caos, y que pues hubiera sido todo diferente si en vez de ocultarlo se lo hubieran dicho quizás a las primarcas. Pero ya es demasiado tarde. También le cuenta que, por ejemplo, lo que es la telaraña, ni siquiera es de un origen humano, sino que es de origen Sinos. También les cuenta lo que es Jagatai Khan, Sanguinius, Rogaldor, que pues Vulcan está dentro del Palacio Imperial cuidando algo muy importante como un mecanismo de seguridad por si acaso algo pasa. Bueno, luego de que Malkador se confiesa con ellos, todo lo que estaba ocultando, hay una discusión porque pues hasta Rogaldor está sorprendido de todo. Y en... bueno, no de todo. En una parte, pues más que nada por lo que es Vulcan, aún así, Malkador pues en resumen dice que Vulcan vive, y pues recordemos que Sanguinius y Jagatai Khan, Rogaldor era el que más sabía, pero por ejemplo lo que es Sanguinius, si bien tenía lo que son las visiones, no sabía todo eso. Y por ejemplo lo que era Jagatai Khan estaba pues... era el más alejado de todos los primarcas, irónicamente. Y pues si bien, por ejemplo lo que es el caso de Jagatai Khan, estaba enfrentando lo que son orcos en la punta de lo que era el imperio, ahora estaba en terra, y es el que menos contexto tenía. Y ese momento fue como un shock para los primarcas. Luego, pues después de esto, es momento de pasar a otra escena. A bordo de lo que es el espíritu vengativo, donde Abaddon se disgusta con Horus, y pues está muy, muy sobrecargado de poder. O sea, oh dios. El Horus de este momento ya ni siquiera es humano. Su rostro pues está burbujeando, casi casi está sobrecargado con lo que son los poderes que le dan los dioses del caos. O sea, está canalizando todas las energías masivas, y su cuerpo ni siquiera las aguanta. ¿Por qué? Porque está mutando continuamente. Horus ya no es el Horus que ustedes de seguro se están mentalizando, el calvo malvado, o el calvo buena onda. Ya no, ya ni siquiera es eso. La mayor parte de lo que es este momento, Horus está como en un estado entresemicoma, y por si no fuera poco, pues sigue únicamente sentado en lo que es su trono. Lo cual es gracioso porque tiene lo que es el cráneo de Ferrus Manus, y hace mucho como Hamlet en el sentido de que, pues desde obras pasadas, se dice que Horus hablaba con lo que es el cráneo de Ferrus. En este momento, lo que es la corte de Horus, no está corrompida físicamente. Y algo que cabe destacar es que, lo que es la descripción de la nave, también dice que es una dimensión de bolsillo a su vez, de lo que es la disformidad. Cuando Abaddon entra en lo que es la cámara, es como si estuviera pisando un mundo completamente diferente. Un mundo demoníaco. Horus está custodiado por solo dos individuos, que son portadores de la palabra. Sin embargo, atrás de ellos, en una sala, hay cientos de portadores de la palabra listos. Y esto es algo que les gusta mucho a lo que es Abaddon, y continuamente resiste el impulso a matar a lo que es Sarduk Layak. ¿Por qué? Pues que él es el que controla a los otros marines. Y también se describe que ese carisma que tenía Horus desde lo que es la primera novela, ese carisma que unificaba a todos, está pues cada vez menos presente. Es más una especie de abominación aterradora, la cual infunde miedo, y mediante el miedo es por lo que hace todo, en lugar de lo que era ese carisma y personalidad que tenía antes. Abaddon de hecho quiere que Horus se despierte y dirige a lo que es el asedio, pero Sarduk Layak dice que está haciendo un trabajo mucho más importante, mientras su espíritu camina por lo que es la disformidad. Luego pasamos a lo que es la perspectiva de Horus y lo que está haciendo dentro de la disformidad. En general lo que, pues bueno, son las descripciones de la disformidad son raras, pero aquí es muy surrealista. En un recuerdo de la primera vez que Horus vio al emperador cuando era joven, y lo trajeron de Cetonia a lo que era Terra para celebrar. A medida que su nave desciende sobre lo que es la compañía de cuatro viejos camaradas, y en el transcurso van conversando, se revela como los dioses del caos, aunque nunca se dice directamente que son los cuatro que lo acompañan, sino que simplemente se vuelve obvio por las palabras y las descripciones de lo que son sus apariencias. Horus en este momento no está del todo lúcido realmente, no puede recordar quiénes eran sus compañeros, ni puede recordar sus nombres. A lo largo de todo este tiempo, los cuatro compañeros animan a Horus, celebrando sus logros y su estado. Horus aterriza y marcha a través de una gran avenida ante un trono en el que se siente el emperador en persona. Millones de personas en ambos lados lo animan. En ese momento los cuatro compañeros lo siguen, pero de repente retroceden. Esto mientras el emperador habla, afirmando que no es suficiente que Horus lo atormente en el presente, sino que también debe arruinar sus viejos recuerdos del pasado. En ese momento la conversación es entre el presente emperador, por así decirlo, y Horus juega junto con lo que realmente sucede, y cuando ve a Horus jurando al emperador, el Horus actual está gritando fanáticamente que lo destruirá. Horus se despierta y casi se derrumba por eso, y Abaddon está como disgustado por el hecho de que muestra lo que es su debilidad. Aún así, Horus afirma que tiene lo que necesita para destruir al emperador. Y hay algo bastante curioso en todo esto, que es que están molestos, porque bueno, Mortario ni siquiera ha llegado, de hecho llega tarde. Y luego ahora pasamos a otra escena, en la que Sanguinius sobrevuela lo que es el palacio por su cuenta, en contra de lo que son los deseos de Rogaldor. Durante su tiempo en el palacio de repente tiene otra visión, la cual es ahora una descripción de lo que es el palacio en el milenio 41, antes de que vuelva al presente. Se encuentra en lo que es Conral Doran y Maximustain de los Puños Imperiales, ambos. Para quien no sepa, Maximustain es uno de los protagonistas de lo que es, bueno, una de las sagas más grandes de lo que es Warhammer, que es la saga de la bestia. Dejando de lado eso, los encuentran en un bastión que los leales creen que será el primer sitio en el que aterrizarán los traidores. Y bueno, pues ahí es donde entraría a Katsuhiro como guardia. Oh Dios, pobre Katsuhiro. Luego de esto hay una reunión entre los primarcas traidores, en el cual se muestra el desastre de lo que es la organización, en el cual también está presente lo que es Gelbor Hall, el antiguo fabricador general si son leales, o el fabricador general si son traidores. No importa. Igual también está lo que es Perturabo, el cual de hecho está disgustado con Horus, porque únicamente está fortificando lo que es el sistema solar en preparación para la llegada de Gilliman, en lugar de comandar el asedio a Terra. Ya tienen Terra ahí. Y Angron, pues bueno, está simplemente esperando el momento para atacar. Bueno, no esperando, quiere atacar. Fulgrim se ha peleado con lo que es Angron por el hecho de que, bueno, ambas personalidades chocan mucho. Y también está lo que es Magnus, el cual no quiere cooperar realmente con ellos. Y pues todos tienen esta como discusión a través de lo que es un holograma dentro de lo que es la nave de Horus, el espíritu vengativo. Abaddon y, pues, lo que era Atsiman también están allí, pero Horus en ese momento llega tarde a lo que irá a reunión. Y Abaddon intenta controlar al Primarca, pero todos se ríen de él y Perturabo afirma que Horus valora más a sus hermanos que a los sirvientes. Abaddon finalmente corta lo que es la transmisión de audio de Angron, porque, bueno, lo que era Angron únicamente se la pasaba gritando. Y de hecho a Fulgrim esto le causaba mucha gracia. Imagínense estar en una videollamada y que una persona únicamente se la pase gritando. Bueno, ese es Angron en esos momentos. Luego de que Horus finalmente llega a lo que es estar en presencia de todos los Primarcas, es capaz de controlar lo que es la situación, afirmando que Abaddon tiene toda su autoridad cuando no esté cerca. En el caso de la Yag, explica a los Primarcas demonios, los cuales están siendo obligados a obedecer a Horus por sus dioses. Y Perturabo da un resumen de lo que es la situación, afirmando de que a pesar que debe fortalecer el sistema solar, también ha analizado lo que es el escudo Aegis y encontró un punto débil con sus patrones de bombardeo. Se centra en lo que es el Bastión 16, que recientemente tuvo un accidente de reactor. La capa de autorreparación del escudo es más débil ahí, y llevará algún tiempo en repararla. Si los traidores concentran el fuego en ese lugar, pueden debilitar toda la barrera, hasta el punto de que los aviones que se mueven lentamente, pueden ingresar con seguridad y atacar los generadores de escudo vacío. Las armas, y con eso, pues, todo el escudo, pues, ya quedaría roto. Angron, si bien no le gusta esto, y solamente quiere atacar el palacio, porque recordemos que Angron en ese momento tiene una gran sed de sangre, luego de que Angron esté gritando como loco nuevamente, Magnus explica que el poder psíquico del emperador no solo está evitando cualquier manifestación demoníaca en tierra. Cabe destacar algo muy importante, y es que si los Primarcas demoníacos ponen un solo pie en tierra, van a desaparecer automáticamente. Nada más diré eso. En ese momento el emperador no está únicamente defendiendo lo que es la telaraña, sino que también está fortificando psíquicamente lo que es todo el planeta. Pero cabe destacar otra cosa, y es que el emperador también se está debilitando, y Magnus cree que diezmar lo suficiente el centro de la población en otras partes de lo que es el planeta, pueden utilizar mucho lo que es el derramamiento de sangre de gente inocente para lo que es destruir todas las defensas psíquicas de lo que es el emperador. Luego de esto hay otra escena en la que Sanquinius está con lo que es el fabricador general Kane en las profundidades subterráneas donde de hecho muestra algo bastante impresionante, lo que es la legio solar princeps de los titanes, y revela que también Horus estaba muy débil en lo que es Betagarmond, al punto de que se colapsa. Sin embargo la información pues nada más se queda en eso. Y luego también se traslada a lo que son los primeros desembarcos de los traidores en tierra, que son realizados por lo que es el perdido y el condenado. Una parte del ejército traidor que ha estado resguardando sus naves durante meses y sin hacer nada. Y una manada de hombres bestia que son conducidos al frenesí de un discurso grabado por Sarduk Layak, donde se señala la injusticia que el imperio ha acumulado sobre su especie. Luego de esto pues es momento de lo que es el desembarco en lo que es todo el Bastión 16, donde hordas de hombres, bestias, mutantes, traidores, cultistas, toda una mezcolanza de todos los que adoran al caos, o siguen a los traidores, atacan a los reclutas recién instruidos y están más aterrorizados que otra cosa. Pero aún así rechazan el ataque lo más que pueden, y este patrón se va a repetir bastantes veces durante semanas. Uno de los elementos que es bastante interesante, es que uno de los camaradas de Katsuhiru, que acusó a lo que era Doromec de sospechar, es misteriosamente encontrado con un disparo en la espalda por una quemadura láser. ¡Ja! ¿Quién podría haber sido? Luego de esto la novela pasa a otra perspectiva en la cual ahora es un piloto de un ala de combate de lo que es el ejército imperial, se encuentra en el palacio. Luego de esto pues los traidores hacen una gran cantidad de bombardeos en los generadores de escudos de vacío, en lo que son las baterías y en lo que son las reservas de las armas. En ese momento lo que es la batalla para los leales es una de desgaste. No hay aviones astartes, enemigos y los imperiales dominan la lucha. Cabe destacar, aunque las baterías y los escudos están siendo desactivados uno por uno, esto debido a la cantidad abrumadora de enemigos que hay. Luego de esto hay un momento en el que Katsuhiro y algunos de sus compañeros se aventuran dentro de un túnel que conduce de regreso a lo que son las puertas del palacio imperial. El cual si bien originalmente estaba construido para que los oficiales huyan, una vez que su línea hubiera sido toda conquistada. En ese momento lo que es Miss Madra haciéndose pasar por lo que es un soldado está planeando detonar a explosivos que la lleven debajo del bastión 16. Haciendo un flashback de lo que es Miss Madra que muestra cómo fue reclutada y cómo pasó a decir ser alfarius y ella es el tipo de persona que es leal a los ideales del imperio, pero odia lo que es su administración. Como ya lo he dicho muchas veces, el mayor enemigo en el imperio nunca ha sido el culto del caos, herejes, lo que quieran, todo, todo, todo. El peor enemigo siempre es la administración. La burocracia mató al imperio, no los dioses del caos. Eso solo lo aprovecharon ellos. Perturabo por su parte nuevamente se reúnen con Orrus en lo que es el espíritu vengativo, pero lejos del resto de los primarcas y le menciona que ya es momento de pasar la siguiente etapa para romper el escudo. Aún así se describe que Perturabo ya no ve a Orrus con un respeto como antes, sino que ahora lo ve como un único esclavo del caos. Y pues en comparación Perturabo está reuniendo en silencio grandes herramientas las cuales van a ayudarlo a la larga a dominar a lo que es la disformidad a diferencia de Orrus, el cual la acepta. ¿Recuerdan que dije que Orrus no tenía el mismo carisma que antes? En este momento pues aprovecha que todavía sigue teniendo ese carisma y le dice a Perturabo que es el único primarca en el que confía porque los demás están todos desorganizados y cada quien está yendo por su rumbo. Si bien Perturabo se siente bastante delgado, otra de las características que ya he mencionado en el video de Perturabo es que es paranoico y en este momento ya lo es, ya ni siquiera está confiando plenamente en lo que es Orrus. Luego de esto llega un invitado inesperado, el cual es el Perturabo ya príncipe demonio. ¿Por qué? Porque luego pues bueno, tuvo ciertos problemas con Calas Typhon, toda su legión fue corrompida, pero llegó un poco tarde, no pasa nada. Y ya es un primarca demonio, cabe destacar. Y algo que es bastante gracioso es que la propia presencia de Perturabo está matando a los siervos de todo lo que es el capítulo y enviando a los hijos de Orrus a lo que son convulsiones únicamente por su olor. De hecho, únicamente lo que es Orrus y Abaddon no se ven afectados. Es bastante gracioso eso, cabe destacar. El mismo Abaddon no entiende por qué no se ve afectado y Sarduk la ya insinúa que es porque ya tiene el favor de los dioses, lo que Abaddon descarta con enojo. Luego de esto, pues bueno, en ese momento Orrus le dice a Mortarion que es momento de cumplir su promesa y que su legión va a ser la primera en atacar lo que es Terra. Y por si no fuera poco, si bien Perturabo ya no estaba en escena, alguien que escuchó la noticia y que no le sentó muy bien fue lo que era el primarcagrón, el cual se enojó poquito, bastante poquito, o sea nada más, entró en su nave el Conquistador y comenzó a arrasar todas las cubiertas inferiores y estaba masacrando a todo aquel que se encontrara en su camino. Luego hace una aparición lo que es Lotharra Sarin, la cual de hecho ya está bastante demacrada, pero aún se sigue manteniendo de manera racional y está tratando de frenar a lo que es Angron en toda la nave. ¿Y por qué? Porque pues el propio primarca está haciendo añicos todo lo que son las alas de la nave. Luego Lotharra se encuentra con lo que es Karr, quien apenas mantiene lo que es la cordura, de hecho algo que cabe destacar es que en ese momento quiere masacrarla y a todos los demás que están en la nave, pero algo muy gracioso es que el camino de Angron si bien no tiene un sentido para él, está conduciéndolo a lo que es el reactor nuclear de lo que es la nave. Y también se reveló en ese momento que ha estado hablando con lo que es el líder de los Amos de la Noche, el cual se le conoce por el nombre de Gendor. Y luego de esto tratan de hacer un plan para detener a Angron dentro de un laberinto que estaba en la nave y que hasta que el momento fuera seguro era necesario esperar hasta liberarlo. ¿Por qué? Porque si no todos iban a morir en ese momento. Aún así Karr sigue a Angron hasta lo que son las entrañas del conquistador y de hecho Karr pelea bastante con Angron y ambos están frenéticos y quieren tomar el cráneo del otro, en especial lo que es Karr, ya que sería un buen premio y Angron revela que conoce el destino final de Karr y que quiere suplantarlo como el elegido de Korf. En ese momento Karr sintió el verdadero terror. ¿Por qué? Porque Angron le da una de las mayores palizas de su vida. Y si bien pues Karr llega al punto de que casi muere, lo único que quería era atraer a Angron para utilizar una baliza y llevarlo a lo que era el laberinto que crearon para él. Donde iba a causar muchos estragos durante lo que son las siguientes semanas. Pero ahí tan siquiera, ahí tan siquiera no iba a causar tanta muerte y pues bueno, no iba a explotar lo que era su nave principal. Así que, bien. Luego los discípulos de lo que es Kerbol Hall conectan lo que son muchas naves de lo que es el Mechanicums alrededor de lo que es el palacio, dibujando una línea que conecta todas las naves como la forma de lo que son las estrellas del caos. En ese momento el cielo del planeta es repleto de oleadas de lo que son el perdido y el condenado. Mientras los escudos de vacío brindan cobertura para comenzar a erigir las máquinas de asedio. También en ese momento lo que es la Guardia de la Muerte comienza su descenso a lo que es el planeta. Y pues... Ah, pobre Katsuhiro. Ahora es momento de retomarlo. Tiene que lidiar con un horrible ataque de gas de lo que es la Guardia de la Muerte y pues por si no fuera poco también con la propia Guardia de la Muerte la cual en ese momento la describen como imparable. En ese momento todo está perdido para lo que son los guardias y pues únicamente son salvados por el mejor primarca leal Jagatai Khan el cual lidera una carga masiva de motos y se niega a dejar a los reclutas para que mueran a pesar de las órdenes de Rovaldor. En ese momento durante la carga Jagatai Khan mata más de 40 marines de la Guardia de la Muerte los cuales estaban pues poseídos ya aunque cabe destacar algo y es que Jagatai Khan ahí se riesgó bastante porque estaba a punto de ser apuñalado por una espada venenosa la cual estaba contaminada y pues... eso sí le hubiera traído muchos problemas. También en ese momento lo que es Sanguinius viola lo que son las órdenes de Dor y aterriza en lo que es la zona de guerra junto a lo que es Raldoron y los ángeles sangrientos y sanguíneos a su vez rescata lo que es Jagatai Khan quien se encuentra muy debajo de un montículo de Guardias de la Muerte. Rápidamente en ese momento organizan lo que es una retirada de regreso a lo que son las trincheras al final de lo que es el bastión 16 que se encuentra básicamente frente a las puertas de Helios del Palacio Imperial. Tan pronto como Jagatai entra en lo que es el perímetro del palacio la corrupción que tenía en su cuerpo es eliminada. Durante todo esto los Amos de la Noche lanzan lo que es un ataque raptor en los muros del palacio y si bien los Amos de la Noche pues es una de las legiones que más rechazaba lo que era el caos ay en ese momento comienzan a mutar luego de esto pasan más semanas y la situación de los reclutas es cada vez más jodida. Katsuhiro ahora está pues considerado un veterano y alrededor de él están muriendo todos de hecho todos los conocidos pues van muriendo por lo que son las plagas de la Guardia de la Muerte y el cielo se parte de repente y sale una isla de huesos flotantes descendiente del cielo los cañones del palacio intentan derribarlo pero sus disparos simplemente lo atraviesan en ese momento lo que es en la isla se proyecta una imagen gigante de lo que es Sarduk Layak el cual pues como son portadores de la palabra les da el discurso de que si se unen a Horus él los salvará y si siguen al emperador van a morir y no les va a importar a lo que es el emperador y a los primarcas en ese momento por si no fuera poco empieza a llover lo que es sangre del cielo y este es el comienzo del ritual para romper el escudo del emperador bueno en ese momento Angron está bien feliz destruyendo todo no no es cierto no está feliz está molesto como siempre pero es expulsado del espacio desde su prisión e inmediatamente se dirige a lo que es la superficie de terra por otro lado el mecánico es oscuro en lugar de realizar aterrizajes revela que ha estado haciendo una nueva arma pues para destruir lo que es todas las defensas del palacio mientras que al mismo tiempo se crean torres para lo que son los cultistas de nurgle con este momento el pobre katsuhiro ya no tiene más y por si no fuera poco un sinfín de enjambres pues llegan y asaltan lo que es la última red de trincheras frente a los muros del palacio un conjunto de cultistas de los perdidos y los condenados van a asaltar con todo en este momento el escudo a ellos finalmente cede y el bombardeo orbital de orus barre las defensas del palacio devastando todo lo que encuentra y el pobre katsuhiro tiene que correr está corriendo y riéndose histéricamente ante el puro concepto de lo que está pasando solo sobrevive de pura suerte y por si no fuera poco cuando katsuhiro entra a lo que es el túnel encuentra a lo que es mismadra y a lo que es doromec plantando cargas para destruir todo el bastión imagínense todo el escenario es un guardia imperial aunque no es un guardia imperial pero imagínense está viendo como todo está siendo bombardeado está viendo como olas de enemigos interminables están atacando y ves que los únicos que siguen vivos que estaban de tu lado ahora son traidores pobre katsuhiro la neta y luego de esto pues bueno katsuhiro escapa del túnel y llega a lo que es otra zona completamente aparte por si no fuera poco luego de que la explosión del túnel cree una nube masiva se encuentra con algo peor y es que angron comienza a matar a todos los que se encuentran y en ese momento angron está pues oh dios desatado es quedarse corto en ese momento la esperanza de katsuhiro si bien estaba enfrentando todo lo que estaba pasando estaba angron y lo que son torres de sedio atacando a lo que es todas las fuerzas desgastadas no hombre katsuhiro estaba a punto de dejarse morir cuando llega alguien y no es nada menos que sanguinios y aparece y lidera una carga masiva de ángeles sangrientos desde las puertas de atrás los puños imperiales también se encuentran ahí así como titanes del alegio que vienen con ellos como ayuda y door ha cedido y ha permitido que se abran las puertas del palacio y que todos los reclutos supervivientes del ejército puedan entrar mientras los marines y los titanes ganan tiempo en ese momento lo que es Skrybok de los hombres de la noche lanza un desafío ante lo que es Raldoron y pues si bien es bastante orgulloso lo que se la mueve la noche cabe destacar Raldoron le da una paliza y pues Skrybok resulta acuchillado y arrojado el muro de lo que es el palacio pero al morir pues ve como un tipo de demonio mitad caballo con una lengua bastante larga y en ese momento los demonios dicen que van a salvar su vida y pues le dan nuevos poderes a lo que es Skrybok y el cual de hecho está bastante de acuerdo pero el demonio luego agrega que pues para obtener este nuevo poder debe soportar lo que son 666 años en lo que es la disformidad de tormento y pues bueno Skrybok desaparece gritando aunque bueno sinceramente en cierta parte se lo merecía porque pues su orgullo fue su mayor perdición bueno luego de esto lo que son los marines y los titanes hacen un bombardeo y destruyen todo lo que son las torres de asedio en Urgle y escoltan a los reclutas a un lugar seguro Angron carga contra los muros hacia lo que es el propio Sanginius y grita un desafío pero la barrera de lo que es el emperador le impide acercarse más Sanginius en ese momento en ese momento de hecho saluda lo que es Angron con lo que es su lanza y dice que si bien se van a enfrentar aún no es el momento una vez dentro de lo que son los muros Katsuhiro se disculpa muchas veces con lo que es un marín que resulta ser Maximus Tain y como ha sido una carga y cuantos Astartes murieron por protegerlos en ese momento Tain afirma que ya no importa quien es ni si es un mortal o un Astartes y menciona que todos los reclutas son valientes guerreros del emperador que deben cuidarse mutuamente Katsuhiro luego es atendido por un médico y comienza a gritar cuando ve a Doromec sonriéndole y desapareciendo entre lo que es la multitud el médico cree que está delirando y lo somete a lo que son drogas para que se estabilice luego de esto pues ya casi acaba lo que es todo lo que es la novela y pues se ve nuevamente a Horus en el estado de coma pues analizando lo que es toda la disformidad Abaddon observa enojado lo que es la situación en la que se encuentra Horus pero nuevamente lo que es Sarduk Layak afirma que Horus está haciendo un trabajo muy importante y es que si es cierto en el asedio se está librando tanto de lo que es el materium como el in materium y cada vez que Horus entra a lo que es la disformidad está rompiendo el espíritu del emperador en ese momento Layak afirma que conoce el creciente resentimiento de Abaddon contra Horus y revela que Horus es básicamente un incendio forestal está brillando intensamente hinchado con los poderes del caos pero los dioses también lo verán quemarse pronto y bastante no es algo que dure mucho y va a morir en ese momento Abaddon hace una simple pregunta ¿qué sucederá si Horus muere antes de que mate al emperador? en ese momento Layak nada más afirma que los dioses tendrán que encontrar a otro campeón en ese caso y así acaba lo que es la segunda novela la segunda novela también es la segunda novela yiens 3 2